Pues hoy es día de reunión familiar, van a venir mis sobrinos y yo una prima que tengo muchísimos años que no la miro, pues yo ya me alisté, ya estaba allí como niña bonita, pero mi hermana... ¡Ay, qué te pasa, yo ya voy a volar, ponte a pelar unos nopales! ¡Ay, qué renegona! Ay, uno viene de paseo no a trabajar. ¡Ay, tienes que trabajar! Pues si no quieres pelar unos nopales, voy a hacer el arroz. Ah, no, ahí voy a sudar. Ay, ya ves, no quieres hacer nada. Mejor pelar unos nopales, hermana. No, no, yo los pelar. No, allá me va a sudar toda la muchaca. Bueno, vamos a pelar nuestros nopales para hacernos una comida. Bueno, nosotros nomás vamos a hacer esto. No vamos a cocinar nosotros. Entonces, pues ahí acompáñenos al video en familia. Renegando, renegando, pero se vino a ayudarme a pelar nopales. ¿Por qué crees que lo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque quiero que hagas el arroz. Ya te dije, hermana, que eso no lo voy a hacer. ¿Qué, hermana? Me va a sudar mucho todo. ¿Qué le hace que te sudara? La cocina bien caliente. ¿Qué te lo seco? Bueno, después vamos a echar un volado, a ver a quién le toca. A ver, a quién le toca. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, se está durmiendo. Pues ya durmió. Ay, pobrecita bebé. Reniegue, reniegue, pero mire, le gané el volado. No me quedo diosa, pues me ganaste. Yo sabía que iba a tener suerte y le iba a tocar hacer a ella el arroz. Pues ya ni modo, ya. Ya. Estoy enojada, pero ya qué. Acá está mi hermana y mi sobrina, bien tristes. Esperando a Alonso que venga para que nos haga la carne asada y no llegada. Sí, ya andamos bien débiles. Sí. Estamos muy cansados. Habla a la hermana que le mueva. Deja hablar a ese choricito. Hasta que por fin llegaron los sobrinos y ya se nos estamos muriendo de hambre. Ya llegamos temprano. Ya llegamos temprano. Ya, ya ves. ¿Cuál es el sol? Dijeron que tú eres el último que llegas. ¿Qué viento, Pablo, todavía? ¿Oye, que temprano? ¿Cuál temprano? ¿Hasta que no te acuerdas la longaniza? Mira, que cubra la longaniza. Mi sobrino se convino a hacer carne asada porque llegamos de visita. ¿Qué es eso? Pues la estás quemando. No, no. Aparte de que llegaste tarde. Es el carbón, tía. Es el carbón. Voltee, voltee. No, compadre. Pues tenemos que consentir a la madrina. No, no, pero es el carbón. Voltealo, voltee. El carbón que estoy haciendo la carne. No, pero sí está quedando buena, sobrino. Muchas gracias. ¿Cómo dice mi compadre el aguilón? Ahorita comando. Sí, ya el sobrino terminó de asar la carnita. Y le quedó bien buena. No se le quemó. Estoy esperando mi platillo. ¿Y tú qué? Yo estoy esperando mi platillo. Sírvase, compadre. Aquí nadie entra. Cada quien se sirve su platito. O sea, me te leo a mi compadre. Ah, mi compadre. ¿Qué no, sobrino? Ándele. A comer, pues. ¿Lo lo truiste? A comer. Faltaron los elotes, sobrino. ¿Cuáles elotes? Ahí hay. Hay elotes, hay elotes. ¿Dónde? Yo los tengo ya en la mesa. ¿No? Yo no los merezco. Sí. Eso van a ser los del postre. Van a ser el postre, los elotes. Bueno, deja preguntarles que... Gracias.